Es una organización secreta, una de las más poderosas del mundo. Está en nuestro país desde hace 150 años. Belgrano, San Martín y Sarmiento fueron algunos de sus integrantes. Suelen ser vistos como una hermandad misteriosa, pero los tiempos cambiaron. Y ellos cambiaron con el tiempo. Por eso rompen su ormetismo. Los mazones abren sus puertas. Ese halo de misterio que la mazonería busca el poder y está atrás del poder, lo hace a través de sus hombres. Que la mayoría de las calles de Buenos Aires tienen nombres de hombres que fueron mazones. Yo sé que ustedes tienen las reuniones, no se puede participar de las reuniones de ustedes, ¿no? No, justamente. Las reuniones que son tenidas blancas, sí. Las otras no. Las otras no. La Gran Logia Argentina conserva el viejo templo en pleno centro de Buenos Aires. El misterio que envuelve a las actividades mazónicas, el hermetismo que los rodea, genera cierta inquietud en los ciudadanos de a pie. Es la primera vez en muchísimos años que los mazones abren las puertas a los extraños. Bueno, este es nuestro elemento de trabajo, es el mandil, que rememorando los viejos obreros, canteros, lo ponemos para trabajar. Como dijimos, el simbolismo era el método mazónico, nosotros utilizamos los símbolos para nuestras enseñanzas. Vestido con el mandil y el collarín de los rituales, el gran maestro recibe en el templo vacío. ¿Qué es la mazonería? Bueno, la mazonería, si nosotros buscamos alguna definición así de libro, diríamos que es una sociedad iniciática, filosófica, filantrópica y progresista. Como es una escuela formadora de hombres, quiere que sean mejores hombres, tanto moral, espiritual e intelectualmente. Y ese es el trabajo que se realiza en las logias. La gran logia existe desde 1857. Actualmente, hay en el país 13.000 mazones iniciados, pero solo 5.000 están en actividad. ¿Ustedes son una sociedad secreta? No. La mazonería tiene una suerte de discreción, pero no es una sociedad secreta. O sea que tiene un halo de misterio. Puede que tenga un halo de misterio, que debe venir de los tiempos, ¿no? La mazonería en el mundo tiene más de mil años. Dicen que nació entre los albañiles y arquitectos para resguardar los secretos de las monumentales construcciones de la Edad Media, como las catedrales y castillos. Pero la hermandad derivó en otros propósitos y otros integrantes, aunque quedaron los símbolos. El compás, la escuadra, el sol. Entiendo. Al principio eran un grupo de constructores que para conservar los secretos... Eran cerrados. Eran cerrados. Claro. Y de allí viene esa idea que es hermético el... Exactamente. La mazonería. Exactamente. Por supuesto que en nuestra calidad iniciática, en la ceremonia de iniciación, si usted no firma la solicitud y no se hace mazón, no va a conocer la ceremonia de iniciación. O algunas otras ceremonias que nosotros tenemos, que son reservadas a los iniciados. Pese al silencio, ha trascendido la fórmula del juramento, que viene desde los comienzos de la masonería. Los hermanos deben ayudarse entre sí y conservar los secretos de la logia. Con esto, juro solemnemente proteger, bajo no menos pena de que me corten el cuello, me arranquen la lengua desde la raíz, o me entierren cerca del nivel del agua, donde la marea sube y baja. Esta fórmula, según coinciden los historiadores, la han repetido 14 presidentes de los Estados Unidos, la principal potencia de la tierra. La idea de igualdad, la idea de libertad, estuvo presente siempre en la masonería. ¿Eso es la Revolución Francesa? Exactamente. Y justamente a través de esos valores es que el mazón va trabajando. ¿Ustedes estuvieron en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa, en la Revolución Americana. Hay muchos símbolos que tienen que ver con la historia norteamericana que parecen extraídos de la masonería, ¿no? Justamente. Entre ellos el ojo en la pirámide en el dólar. El ojo, sí, sí, sí. ¿No? Hay una pirámide, exactamente. Bueno, nosotros en la Argentina tenemos logias en las distintas provincias, especialmente en las ciudades capitales, donde hay universidades, porque nosotros entendemos que el ideario mazónico debe ser comprendido especialmente por los muchachos jóvenes estudiantes. Hay distintos cuadros de héroes y próceres que han sido masones. ¿A qué? Está Rivadavia, está Garibaldi, San Martín, Sarmiento, Mitre, Roque Pérez, Rivadavia nuevamente, el famoso cuadro de Llanes, donde están Roque Pérez, nuestro primer gran maestro, y Kovne Argenich, que era uno de los generales maestros de una de las logias. ¿Como médicos? Como médicos, luchando.